¿Qué tal amigos de E-BTV? Bienvenidos a esta entrega de especiales E-BTV en su primera temporada Roberto Marrero, La Transición. ¿Por qué? Hoy el expreso político venezolano va a exponer ante ustedes testimonios de lo que significa ser un preso de la dictadura venezolana, pero también luego de ser liberado sus ideas en pro de una transición, una reconciliación y una reconstrucción del espíritu de ser venezolano y de ser demócrata. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de transición, vamos a hablar de libertad. Roberto Marrero, arrancamos en una fecha tan importante como el 23 de enero para la historia democrática venezolana, un programa donde lo primero que nos conduce es el testimonio de quien fuera preso público. Y habla además de transición. Vamos a hablar de eso, decía yo en la introducción. ¿Por qué? Ricardo, gracias, usted bendiga. De verdad que gracias por la invitación y por la oportunidad. Mira, la transición es algo que todo el mundo habla de ella, de hecho parte del llamado mantra, pero la transición es un hecho que ocurrió en Venezuela y creo que es importantísimo recordar el 23 de enero su significación para Venezuela y para América Latina y el mundo. La democracia de Venezuela, gracias a esa transición política que se dio en el nunca bien ponderado pacto de punto fijo y la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez, por muchos motivos que vamos a hablar hoy, fue muy importante para Venezuela y para el mundo. Venezuela exportaba libertad, democracia, una tradición de democracia en el siglo pasado de los padres de la democracia, principalmente Rómulo Betancur, pero también tuvimos una experiencia hermosa en el siglo XIX exportando libertades por toda América. Entonces hay que hablar de eso, hay que recordar nuestra historia y apelar a la transición que ya en Venezuela ha ocurrido. Hoy vamos a hablar particularmente de la transición de Venezuela. Antes de llegar a la transición se caminan y se transitan caminos muy difíciles. En los años 50 el emblema era un ring, un chica eléctrico, la seguridad nacional, la prisión. Ahora en pleno siglo XXI hablamos del helicoide, hablamos del SEBIN, hablamos del FAES, hablamos de presos políticos en un país que había logrado la democracia. Tú transitaste esos caminos. Sí, de verdad que ser preso político no es fácil y más cuando eres un preso político político. Hay mucha gente que parece por razones políticas, por muchas injusticias, todos son presos injustamente en las cárceles de Venezuela, pero en el caso del preso político quizás el castigo es doble, porque entiendes la política y hasta que no veas que viene un momento político no vas a ser liberado, porque a mí me metieron preso por política y me liberó fue la política. A mí no me liberó la justicia ni me metió preso la justicia, me metió preso simplemente el hecho político de acompañar al presidente Juan Guaidó en su instalación el 5 de enero del 2019, el 23 de enero cuando fue proclamado y aclamado del pueblo de Venezuela en un acto multitudinario por la cantidad de países que le reconocieron su gobierno legítimo y gracias a eso y a esos logros políticos de un grupo de venezolanos encabezados por la semana nacional y Juan Guaidó fue que yo fui preso de la dictadura. Y hablando ahorita, recuerdo cuando hablaste del RIN y de los emblemas, también hay que hacerle cierto un reconocimiento o recordar pues a tantos presos que no tuvieron el Twitter o el apoyo quizás de los medios de comunicación, precarios pero medios de comunicación al fin, hay muchos presos anónimos, la dictadura de Pérez Jiménez tuvo muchos asesinatos, muchos muertes, bueno el asesinato Ruiz Pineda es conocido, pero se sabe que hubo un montaje, que no fueron esos los elementos de su detención y bueno fue justiciado, fue asesinado. Igual que Carnevale, igual que Carnevale, igual que asesinaron a Óscar Pérez en este régimen, o sea que se parecen las dictaduras, se parecen todas. Pero a Roberto Marrero no lo pararon sobre un RIN, no le pusieron china de electricidad, es decir, el tipo de tortura del régimen no fue física. No fue tortura física. ¿Cómo te sentiste torturado? Bueno, el tema de las visitas, no poder tener acceso, no tener comunicación, el tema de la injusticia en la detención, el tema del montaje de las armas que te pongo en cadenas nacionales, poniendo tanto ante el país y ante el mundo como un criminal, como un terrorista, esos son modos de tortura. ¿La incursión a la familia? Bueno, mi familia, yo para poder acompañar al presidente Oído en la responsabilidad que tenía como jefe del despacho del presidente, le dije a mi esposa, le pedí que sacara a mí, ella y mi hijo estuvieran fuera del país para yo poder enfrentar eso. Hay un detalle importantísimo que en el momento de tu detención, los periodistas señalábamos, en el caso particular mío, yo decía, una persona que se la están llevando presa en ese momento, que tiene esposas, que tiene hermanos, que tiene hijos, dice, están tumbando la puerta, ya están por entrar, sigan en la lucha, cuiden al presidente. Yo podría haberme esperado con toda justicia y con toda legitimidad, un mensaje a Romy Moreno, a tu esposa, Romy, estoy contigo, cuida a Raúl, voy a salir pronto, no decaiga, no, era cuiden al presidente, siguen en la lucha. En este momento están entrando, en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte del Sevilla, están entrando a esta madrugada, están tomando la pared. Sí, bueno, es un mensaje que yo mandé a un chat de compañeros políticos y del equipo de la presidencia, y era eso, pues, me preocupaba que la detención mía tenía simplemente nombre y apellido, debilitar el equipo del entorno del presidente Juan Guaidó, y yo lo que intenté con ese mensaje era darle un poco de coraje y de ánimo al equipo, que no desfallezcan, y creo que no hay un manual, nadie te dice qué va a hacer, no tenemos el manual de qué hacer cuando están tomando la puerta del Sevilla. Me llama el momento, que ese audio que todos escucharon, cuando fueron por él ya. Wow, pero impresionante, porque en vez de detenerte por otras cosas, lo que decía era cuiden al presidente, continúen en la lucha, no se detengan, eso me pareció impactante. ¿Qué hacer mientras te van a convertir en un preso político? ¿Por qué se llevan a Roberto Marrero? Hay una declaración del general Christopher que dice que la orden que recibió por parte de la dictadura es apresar a la madre de Juan Guaidó, y hubo entonces una argumentación, esa señora tiene una enfermedad y no sería conveniente, entonces llévate a Marrero. ¿Es por eso que te llevan? Y le dije, mire, pero bajo qué excusa voy a detenerlo. No sé, siembra en una sarva. Bueno, yo creo que llevarse la mamá de Guaidó habría sido un desacierto absoluto. Habría creado peores antecedentes y a veces he sido repudiado mucho más que lo mío. Lo mío fue un cargo. Yo no era muy conocido y de hecho no lo soy. Yo soy un político, no soy un líder político. Pero por la estatura del cargo de ser el segundo de la presidencia del presidente Guaidó, tuvo mucha repercusión y bueno, le salió mala jugada. Creo que era malo, llevarse la mamá era peor, pero no le salió muy bien la situación porque la repercusión que hubo de esa agresión directa a la administración del presidente interino fue muy fuerte. Todos los países se socializaron de inmediato. Tú te convertiste en un hombre conocido en esos 60 países que reconocen la presidencia de Guaidó. Había diputado de la Unión Europea, hay representantes de los Estados Unidos y senadores de los Estados Unidos que tuiteaban, liberen a Roberto Marrero. Eso de alguna manera te convirtió en un preso político que estaba en el ojo del huracán. Sí, te da algo de realce, no por mi nombre, ni siquiera por el tema del cargo que detentaba. Y por eso es que yo en función del cargo es que mando ese mensaje, cuiden al presidente, que es lo que hace el equipo. El equipo está para cuidar al presidente, para ayudarlo en su gestión, para ayudarlo. Porque creo que lo que está pasando en Venezuela es muy importante. Y la transición que estamos avizorando en Venezuela, que no se define cuándo arranca y cuándo... Las transiciones ocurren, no se decretan. A veces uno también tiene una transición y ni siquiera se ha dado cuenta. Y la mayoría de las transiciones son así. En Venezuela hay un espacio con una transición muy importante. Y yo creo que el presidente Guaidó, aparte de que lo han hecho bien él y los diputados, muy valientes, que decían que el 5 de enero iban a renunciar a la masa y ahí están todos. Entonces, por eso es que yo te digo que ese mensaje valió la pena, pero también me siento que no fui preso en vano. Yo creo que el liderazgo de Venezuela, hay un potente y un caudal importante de líderes en Venezuela ayudando a la transición y al cambio político. Hay quienes piensan que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez es una dicta blanda, que una verdadera dictadura es la que se vive hoy. Porque en aquel momento era un grupo de militares que de alguna manera se adueñaron del poder, hicieron fraude electoral y nada más. Ahora tenemos una dictadura donde, además de adueñarse del poder, donde hacer fraude electoral, utilizan al país como un comando de operaciones para cometer delitos transnacionales. Al regreso de la pausa, vamos a hablar de las dictaduras. Vamos a hablar de Pérez Jiménez, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Estamos en Especiales EBTV. Roberto Marrero, La Transición.